En el Senado, las comisiones de Salud, Trabajo y Justicia discuten un proyecto muy esperado y sensible para miles de familias. Hablamos de los procedimientos de fertilización asistida. Con muchas firmas avanza en el Senado el proyecto de fertilización asistida. Las comisiones de Salud y Trabajo convocaron a distintas organizaciones. La ley de sancionarse establece la incorporación de los procedimientos y tratamientos que permiten la reproducción asistida al programa médico obligatorio para el sistema de salud público, prepagas y obras sociales a personas mayores de edad. Todos piden la rápida sanción. Es la primera vez que hay una media sanción. Esta media sanción fue en junio y lo que pretendemos es que lo antes posible esta media sanción baje a recinto y se convierta en ley. ¿Por qué? Porque la ley de cobertura es muy importante porque en estos tantos años de fecundación asistida desde el año 85, que fue la primera vez en la Argentina, ha quedado mucha gente en el camino porque son tratamientos caros, onerosos. Otra duda en el tratamiento de la ley se presenta en la edad que debe tener la mujer para recibir el tratamiento. Mi postura es para arriba, hasta los 45, porque hoy en la actualidad la tecnología permite lograr un embarazo a una mujer hasta 50 años, que es relativo, depende. Pero hasta los 45 nosotros consideramos que es una edad que se puede lograr el embarazo con la donación de gametos. Me parece que es cuestión de tiempo, hay un gran consenso, hay un gran consenso en que se quiere la ley ya, no introducir modificaciones y bueno, ese es el punto que tenemos que resolver un poco, si realmente lo aprobamos tal como está o se quieren introducir algunas modificaciones.